Europa, si muchos no saben, empezó en Laredo, Texas y allá hizo sus pininos con el profesor José Lotario a estos de grandes estrellas de Estados Unidos y de la frontera de México. Así es. Cuéntenos un poquito por qué Scorpio, de parte de su papá, obviamente. Mira, parte de mi padrino Grimaldo, que fue el primer Scorpio, que no lo sabe, perdió la máscara del 57 en la Arena México, con Huracán Ramírez. Con don Daniel García. Con don Daniel García, el original. Y era mi compadre de mi papá. Mi papá iba a ponerse el carnicero Grimaldo y le dijo, ¿por qué no me das el nombre? No, no, pero yo lo voy a dejar mejor que tú. Y se lo dio y gracias a mi papá se fue a Estados Unidos, mucho. Fue que mi padrino era promotor en Laredo, en la Arena Cuatro Caminos. Ellos hicieron la arena, la formaron, era una arenita de madera. Ella empezó a luchar, ella empezó a hacer lucha. Ella puso Scorpio, le dio el nombre. Y siguieron su carrera y todo. Ella estaba años, venía para México. Y yo dije, bueno, ¿y mi papá qué onda, no? Ya manduló, ya llega a México. Y un día me dice, vamos a la San Juan, a la Zitlán. Y vamos, y llego y nada más. Yo me acuerdo, me voy a imaginar hace cuantos años fue, que era Zebra Kid y mi papá. Zebra Kid y mi papá. Contra el santo y Nahur Calix. Imagínate. Me dio muy bien a la arena, pero nunca había un alfiler porque el santo papá tenía un arrastre. Y lo voy a luchar contra el santo a mi papá. Fue algo así como traumático para mí, ¿no? Mi primera lucha y verlo contra el santo, no, fue así como. El santo yo lo había visto en las películas, nada más. Y de ahí empezó su carrera vertiginosa de mi papá. Luchaba en la arena de México, pero lo traían para su peso, que era un peso completo. No le daban el lugar que él quería. Y tenía una personalidad muy fuerte, ¿no? Y él sabía que podía llegar a más. Entonces, el señor Flores forma el torero de Cuatro Caminos. Y le dice, Rafita, ¿se quiere ir conmigo? Mi papá, sin pensarlo, dio las gracias a la amiga de México al señor Luterot. Y Luterot le dice, ¿por qué? Como se fueron muchas estrellas de aquella época. Solitario, Aníbal, René Guajardo. Todas las gracias del cabrón Lagarde, ¿no? La segunda gran desbandada, ¿verdad? Sí, grandísima, ¿no? Y pura estrella. Gran luchador. Se va, y mi papá empieza a ganar lugares, empieza a ganar peldaño. Y se sitúa como una de las estrellas del torero de Cuatro Caminos. Campeón mundial de peso completo, ganándole a Canec, en Querétaro. Me acuerdo frecuentemente. Campeón mundial de la W.O.A. Ganándole a mil máscaras en Tijuana, imagínate. El único rudo, peso completo que le ha ganado. Y campeón de la, te voy a decir, le ganó dos caras. Yo me acuerdo que otro campeonato le gané una ucala. Le ganó los tres mejores pesos completos que había en ese año. Y además, ¿cómo olvidar aquel famoso trío de los tigres del ring? No. Al lado de Babyface y el tigre mariscal. Para mí ese trío, para mí, para mí, bueno, tal vez digan esto, papá. Claro. No, pero para mí era mucho más fuerte que los misioneros en los brazos. Eran más, como tenían más trayectoria, tenían más experiencia. De Luis Mariscal, Babyface, mi papá. Ellos ya habían trujado en Japón, ya habían regresado. Los misioneros apenas iban, los brazos apenas iban. Si te acordarás, se daban unos encuentros sanguinitos, ¿no? Así es. Los brazos parecían, eran jovencitos. Les daban unas friegas. En paz descanse, Sucho y Juan. Este... Tejano, el signo, Negro Navarro. Y junto a los tigres del ring se veían chiquitos. Se veían pequeños. Si te podrás imaginar. Si, ¿no? Ya eran unos viejos lobos de mar, los tres. Y eran unas cosas de más de 100 kilos, los tres. Así es. No sé cómo los controla. Es un diferente tipo de lucha. Mi padrino Babyface, durísimo. El papá, pues, no se diga, y el tigre Luis Mariscal. Y él, no, muy buen luchador. No de, no de embalde aquel mote del cañonero de Colima, de... No, no. De Don Babyface. Que el universo de Dios todavía vive, es el único que vive de los tres. Así es. Así es la vida, ¿no? Bueno, y estamos hablando un poquito de... De Don Rafa Núñez, de... Del famoso, este... Rey Feo, ¿no? Exacto. Y en esas, en esas, este, idas al toreo, ¿llegó a ir usted al... ¿Lo llevó a acompañar ahí al toreo? Lleva muy seguido. Me daba, no sé, encendía mi hernia, ¿no? Verlo a tu papá. A la vez, mucho gusto, ¿no? De triunfar ahí. El toreo tuvo grandes logros. Las grandes pérdidas. La vez, perdió. La vez, perdió. Una tornea de la muerte, si te acordarás. Y perdió la máscara con el cóndor en el Palacio de los Soportes. ¿Y el villano? Me ganó el villano primero y el segundo, que ya murieron. No, este... En el primer torneo llenísimo de Palacio de los Soportes. Así es. Y me lo acuerdo como... Y me puse a llorar como niño. ¿Cuántos años tendría? Tendría nueve años. Nueve años. Y, y aparte de, bueno, supongo que su papá era su ídolo. No, mi ídolo. Fíjate, de rudo, mi papá no, no he visto un rudo como mi papá. Y de técnico con mil máscaras. Con su personalidad. Para mí la personalidad de ese señor, no hay un luchador. Te puedo decir, por la técnica de Aníbal, nunca he conocido luchador con el luchador. Le podrían decir de otro. El señor era un señor de un 80, físico, delgado, marcado, impresionante, y un llaveo impresionante. Y aparte un ícono en Japón, el señor, todo un ídolo en... Aníbal para el técnico, para la persona de mil máscaras. Y para un técnico aguerrido, el solitario. Y obviamente el rudo, pues don Scorpio. Mi papá, y te lo puedo decir, he conocido rudos o tres en mi vida, de los cuales aprendí muchísimo. Uno fue el Cabernario Galindo, otro mi papá. Y el tercer lugar, el Perro Aguayo. Bueno, mi papá en aquel entonces, cuando él empezó a luchar, él empezó a luchar allá en Guadalajara. Entonces, de allá viene con el Diablo Velasco, su entrenador. Entonces, ya una vez que vino desde allá, este... Vino luchando, y aquí luchaba en las arenas chiquitas. Hasta que finalmente encontró la manera de poder entrar en aquel entonces, el Consejo Mundial de Lucha Libre. Pero vamos, ¿ya había algún antecedente familiar? O él, digamos, fue el primero en empezar la dinastía de los Dick Angelo. Él fue el que empezó con la dinastía de los Dick Angelo. Sí, porque anteriormente andaba luchando como Rudi García. Antes de tomar el nombre de Dick Angelo. Exactamente cuando él entró al Consejo Mundial de Lucha Libre, se encontró al referee, el güero Rangel. Entonces, el güero Rangel le dijo que, ¿por qué no se ponía un nombre? Entonces, de ahí surgió el nombre de Dick Angelo, porque ese nombre se lo dio el güero Rangel en que en paz descanse. O sea, que fue a su gerencia, precisamente, del güero. Exactamente, del güero Rangel. ¿Y sabrá usted por qué? O sea, ¿qué es Dick Angelo? O sea, ¿de dónde surge? Bueno, Dick Angelo significa que es Dick, es Ricardo, y Ángelo, pues es Ángel. Entonces, por eso se le puso Dick Angelo. Nada más que ahora en la actualidad... Fue una combinación de nombres. Exactamente. Fue una combinación de nombres en el cual le puso el güero Rangel. Y pues se oye bien, ¿no? Porque no es, digamos, Ricardo Ángel, ¿no? Porque Dick es otra cosa, ¿no? Ahora en la actualidad. Pero antes era Ricardo Ángel. Sí, de hecho era un alias muy utilizado por otros luchadores, ¿no? Dick Medrano. Exactamente. Y así pasó el tiempo en el cual mi papá anduvo luchando en el Consejo Mundial de Lucha Libre. Llegó el momento en que se salió precisamente porque, pues, no tenía ganas de ser alguien en la vida. Y sí lo fue. No le voy a decir que fue una estrella como los Walrubinsky, este, todos los de antaño, ¿no? Este, pero sí, era muy recio en su lucha, era muy recio en su forma de ser. Muchas veces lo acompañé y muchas veces veía yo cómo trabajaba con sus compañeros que hasta daba miedo, ¿no? Daba miedo de todo lo que él hacía. Sí, dicho por sus compañeros, bueno, lo que mencionábamos en un principio, ¿no? Bueno, lo recuerdan como un luchador recio, como un luchador duro, ¿no? Exactamente. Exactamente. Era muy duro, era muy fuerte y por eso precisamente siempre andaba para allá y para acá porque estaba muy, muy, este... Pues era muy buen luchador de aquel entonces, ¿no? Porque entonces era cuando se luchaba ras de lona, se luchaba llaves y contra llaves, ahí es donde en realidad se veía la lucha. ¿Recordará usted de quién fue alumno él? Él fue alumno del Diablo Velasco, por eso precisamente viene de allá de Guadalajara, porque él estuvo allá en Guadalajara, ¿sí? Él antes de entrar aquí era, este... andaba en el mar, era, este... ¿cómo se llaman estos? Entonces... ¿Pescador o...? No, este... andaba en un barco, era marinero. Era marinero. Ajá. Entonces, este... ya ve que en aquel entonces, pues todos se ponían una... una ancla y eso. Sí, se tatuaban, ¿no? Sí, exactamente. Cosas referentes precisamente a lo que se dedicaban, ¿no? Entonces, mi papá se metió en un problema, el cual mi abuelo, su papá de él, este... lo sacó de ese problema, entonces ya, este... lo... lo trajo para México, y entonces ya, este... lo... él se dedicó a la lucha. Se dedicó a la lucha, se empezó a trabajar en la lucha, y de ahí nos sacó todos, ¿no? Bueno, ¿cuántos años duró la trayectoria de su papá? Uy, pues fueron muchos años. ¿Qué serían? ¿Por lo menos 40 años? Yo creo que un poquito más. Un poquito más, porque... pues sí, luchó mucho. Luchó en Centroamérica, anduvo en muchos lados. Allá en España también anduvo. En Estados Unidos también anduvo. O sea, en varios países anduvo luchando. A lo largo de su trayectoria, su papá utilizó varios nombres también. Exactamente. Recuérdanos un poquito de esa situación. Primero, fue como Rodi García. Sí, como nos decía. Y después, agarró y fue con el nombre de Dick Angelo, que se lo dio el güero Rangel. Después, se fue a Centroamérica, y allá se puso el nombre de Bestia Verde. La Bestia Verde. Exactamente. Con el cual fue el que perdió la máscara en Naucalpan con el Pantera. Con el Pantera II. Sí. Fue el que perdió la máscara. Y bueno, obviamente la máscara de Dick Angelo la perdió, pues con toda una leyenda de la lucha libre, ¿no? Exactamente. Esa máscara la perdió con el santo en la desaparecida Arena Xochimilco. En la Xochimilco. Exactamente. Allá en el circuito de Don Raúl Reyes, ¿no? Ajá. Exactamente. Exactamente. Y ahí fue donde perdió la máscara mi papá. ¿Usted acompañaba, bueno, de niño a su papá a las arenas? Pues no, 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 no lo acompañaba seguido porque siempre andaba de viaje. Siempre, este, que ya me voy a Ciudad Juárez, que ya me voy a Centroamérica. Y se pasaba mucho tiempo. Pero el día que yo iba con él a las funciones, este, pues sí, era muy fuerte, muy recio su lucha. ¿Sí? Pero hasta muchos, muchos luchadores ya le tenían miedo. Precisamente por lo mismo de que era muy recio. Entonces, obviamente, usted sí, sí sabía, sí tenía conocimiento de que su papá era luchador. Exactamente. Yo tenía reconocimiento, pero me daba miedo. Me daba miedo, precisamente, de cómo era. ¿Sí? De cómo era, de que era muy recio. Hasta su forma de ser, de hablarnos, era muy recio. O sea, en la vida real era una persona seria, pues, recio. Pues, era muy seria, pero, ¿sabes qué? De carácter. A nosotros, sus hijos, siempre nos amó. A su forma de ser, ¿no? Claro. Nos amó y, la verdad, nunca nos pegó, nunca nos puso una mano encima de nosotros, nunca puso nada. Ni un regaño, pues. Era una gente disciplinada, seria, pero, bueno, finalmente con amor hacia su familia, ¿no? Exactamente, sí. Muchas veces viajaba mucho a Estados Unidos y, como estábamos chicos, pues, siempre nos traía cosas de allá, ¿no? Por ejemplo, nos traía aviones, nos traía carritos, de los cuales siempre, este, nos deshacíamos para ver qué es lo que tenían adentro, ¿sí? Pero siempre fue una gran persona, una gran persona y, pues, se le extraña, se le extraña. Yo extraño mucho a mi papá, me hace falta, en estos momentos de que, fueron muchos años los cuales estuvimos con él. ¿Él fue maestro también de lucha? Sí, él fue maestro de lucha libre. Precisamente, él sacó a Fuerza Guerrera. Exacto. Bueno, había, había o hay de pronto, ¿no? Y el, 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 ahora sí que el rumorcito, ¿no? De que Fuerza Guerrera también era su hijo. Cosa que, por supuesto, me imagino que no. Pues, sí, exactamente. No era su hijo, pero era como, como su hijo. ¿Por qué? Porque él fue el que le dio... No un hijo sanguíneo, pero sí un... No, pero sí un hijo, como dicen, es de los padres que no son padres biológicos, es padre... Sí, se escucha feo, dicen por ahí, es padre putativo, ¿no? Exactamente. Exactamente, así fue. ¿Cuántos, cuántos alumnos más, digamos, destacados, o no destacados tuvo su papá, que usted recuerde? Pues, tuvieron muchos, ¿no? Por ejemplo, uno de ellos es el Impala, él entrenaba con nosotros. Andrés González, el Impala. Sí, Andrés González, el Impala, Fuerza Guerrera, pues son los únicos que le, que he visto que han sobresalido, ¿no? Y, y pues también, yo también estuve en, en, entre sus planes de mi papá, porque, pues de ahí surgió todo el nombre, ¿no? Claro. El día de ahora. El papá, pues se remontan varias cosas, ¿no? Como un día que llega un señor con un carro, último modelo, a un taller de la Colonia Santa Julia, que era el taller de mi abuelo. Y mi papá trabajaba ahí con él. Y llega el señor y quería que le checaran el carro. Y le checaron el carro, y un papá lo vio, y le digo, no, no, yo se lo, yo se lo arreglo. No se preocupe, dice, bueno, entonces puedo dejarlo, voy y regreso. Y le dice, sí señor, no se preocupe. Agarra y se va, y le dice a mi abuelito, arregla el carro, bien, déjaselo bien, es Gori Guerrero. Y ya, fue y se lo dejaron muy bien, llegó el señor echando a su carro y estuvo muy bien. Le dijo, oye, está bien joven, qué bueno, ¿y cuánto te debo? Y le dijo a mi papá, no señor, no es nada, mejor enséñeme a luchar como usted. Y dijo, no, yo no puedo, porque lucho diario, y a veces no estoy aquí en México, pero si te gusta, y si gustas, te llevo con mi profesor Raúl Romero. Y tuvo la oportunidad, mi papá, de que Gori Guerrero haya tenido esa atención, lo llevó con el profesor Gori Guerrero. Con Raúl Romero, ¿no? Raúl Romero, y de ahí, pues ya, mis géneros ya salieron luchadores. Gracias a Gori Guerrero, que fue a arreglar un día un carro en el taller de mi abuelita. Digo, para las nuevas generaciones, Gori Guerrero, el famoso ave de las tempestades, la gran pareja del santo, con quien formó la pareja atómica, ¿verdad? Sí. Y bueno, ¿qué decir del señor Raúl Romero en maestrasmo? Sí, y este, y pues esa es la historia de mi papá, que la entrenó tan bien el profesor Raúl Romero, que hasta fue en unas olimpiadas, en Quetzinco. Y, pues, era un luchador completo. Y, pues, gracias a Dios tuvo muy buena trayectoria, nada más que no había tanta información, tanto... como ahora, como ahorita que estoy aquí con ustedes, que me podrán ver en Panamá, me podrán ver en China, me podrán ver en todo el mundo, la gente que les guste esto. Y antes no era muy difícil, pero mi papá fue el campeón nacional de peso completo, que nunca perdó en una lucha. Así que mejor renunció, y ya, dejó vacante. Y dejó vacante el campeonato nacional. Y, bueno, el que él recuperó también fue de una eliminatoria, que dejó el médico asesino, pero él porque falleció. Así que, en grandes rasgos, me tocaba un gran luchador, que después fue promotor en la costa del Pacífico, y de ahí salieron muchos luchadores que iban de preliminaristas, los mandaba a México, y resultaron unas grandes estrellas de la lucha libre, como fue el Solitario, fue de los más que le gustaron mucho, lo recomendó, y tuvieron el éxito que Aníbal, un joven que luchaba en Naucalpa, fue a la costa del Pacífico, y cuando regresó de la costa del Pacífico, lo utilizaron en las luchas semifinales y estrellas, y resultó ser un gran esteta del cuadrilátero. Y así te puedo comentar de varios más, pues yo, su alumno favorito, y Mano Negra, este, varios. El perro aguayo llegó en una segunda lucha, Ciudad Obregón, y anunciaba las luchas cuando llegó, y lo vio un papá y le dijo, mira ese muchacho va para arriba. Al tejano, él le daba clases en Mexicali por semana, iban a luchar los viernes a Mexicali, y le decían, papá, mira ese muchachillo, como que le echa ganas. Y le digo, sí, ¿verdad? Y le dejaba tarea, y cada jueves que iba a Mexicali, ahí lo veía, lo veía, lo veía. Y resultó un muy buen luchador, el tejano, de los mejores tríos, el triángulo, no, el triángulo éramos nosotros, los mejores, los famosos misioneros de la muerte, pero el tejano era el que más luchaba, el negro era el más chistosón, y el ruido era el signo. ¿Su papá se desarrolló en la empresa mexicana de lucha libre? Pues, mi familia sí fue así, porque mi mamá fue gerente por 30 años o más, de la Arena Coliseo de Ciudad Obregón. Y, pues, mi papá, pues, todas las giras que estuvo ahí, y yo aprendí a luchar en un rin histórico, porque fue el primer rin que estuvo en la Arena México. Así que, ¿qué me podrán contar? ¿Pero la Arena México como tal, o todavía era el otro local? La Arena México antigua, la antigüita. La que estaba en lo que es el estacionamiento. Sí, era la arena, y se la mandaron a Ciudad Obregón, las bases, las torres, muchas cosas, y entre eso iba incluido ese rin. Así que, se hizo una Arena México en la Arena Coliseo de Ciudad Obregón, era lo antiguo que era. Así que, pues, yo empecé a entrenar, donde pudo haber luchado el Chino Achú, Fui por Segura. Su gran rival, ¿verdad? El Chino Chou. Sí. No, Chino Chou es mi padrino. No, digo, su gran rival de su papá. Ah, sí. Sí, fue también rival de mi papá. Y, pues, muchas anécdotas que se puedan contar sobre ese rin. Y, y otra cosa, de que, pues, muchos luchadores ahora luchan en los rines tan bonitos, que a veces parece que dice uno, mágico, esto lo hubieran hecho en mis épocas y no hubiera tantos lastimados. Pero sí, así que, ayer que fueron 85 años del aniversario de la lucha libre en México, y estuve yo presente, y me da mucho gusto, porque son, son anécdotas que vive uno, y que yo las platico, y me las deben de creer, porque yo sí digo verdades, no lo que oigo de otros luchadores. ¿Por qué el niño de cemento? Bueno, eso se... El apodo de, bueno, el sobrenombre de su papá. Eso salió de un luchador que vino, Tony Borne, y se estaban bañando en la antigua arena México, y había unos muros en los baños, y estaba enjabonado el señor, iba a abrir la mesa y chocó con un muro y dijo, Excuse me, Mr. Mendieta, ¿Cómo estaría mi papá de garrote, como dicen ahora, que dijo, Es que él me está en Mendieta, y de ahí se le quedó el niño de cemento. Empecé desde chico, muy pequeño, mi padre fue luchador aquí a nivel estatal, de aquí del estado, fue muy reconocido, él luchaba como Demetrius, él es de la época de Rito Romero, de Kiko Van Dyck, de todos esos luchadores ya pioneros, pioneros, como quien dice aquí en Guadalajara, de la lucha. Entonces, nosotros vivimos siempre rodeados de lucha libre, mi papá, pues yo lo acompañaba a sus arenas a luchar, incluso él tuvo una arena de lucha libre, que se llamó Pablo Romero, allá por los años 70, 60 y 70, sí, más o menos los 70, sí. Entonces, pues yo iba y ponía las butacas, nos subíamos al ring, ahí, entonces, contacto con la lucha fue desde muy chico, y luego nos llevaba a entrenar a la Coliseo, ya después que quitó su arena, ya que tuvimos como unos 10, 12 años, nos empezó a llevar a la lucha olímpica con el diablo, entonces, fueron nuestros inicios, ya como quien dice, en el ambiente luchístico. Sí, fíjese que, fíjese que efectivamente había escuchado hablar de su papá, pero la verdad no sabía yo que, que era su papá, justamente, y bueno, pues por lo que, por lo que veo, tuvo una buena historia, este, justamente, su papá, también en la lucha libre. ¿Cuántos años fue luchador su papá? Pues él, yo me imagino, creo que sí se aventó algunos, unos 20 años luchando, porque empezó muy chico, él, él fue de los primeros alumnos que tuvo Pablo Romero, claro, que fue el primer, el primer promotor que hubo aquí en, en Arena Coliseo de Guadalajara, fue el que, el primer, este, programador, encargado de, lo que fue la Arena Coliseo, entonces, mi papá, se inició con él, pero él se inició, desde que andaban en, me platica él, que desde que andaban en la Arena Oblatos, aquí hay una arena muy conocida, la Arena Oblatos, y ahí, ahí fue donde él, él, este, empezó a entrenar con Pablo Romero, en ese entonces, me platicaba él, y me platica que, que, este, que, empezaba, Vica Mezcua, muchos luchadores, empezaron ahí, con él, que después ya destacaron a México, él, él, nunca le dio por irse a, a probar suerte, pues, a, a México, claro, costó, mi papá fue campeón, en los años 70's, venía de una escuela, de lucha libre olímpica, del profesor Daniel Cervantes, él, aquí, había un gimnasio, que se llamaba, híjole, estaba el Metropolitano, estaba el Gloria, y, aquí, arriba del Hotel del Gloria, muchos lo recordarán, en ese gimnasio, iban, todos los luchadores olímpicos, y mi papá, me llevaba a la, como tu niña, soy chiquito, a, a ver los entrenamientos, y mi papá, de pronto fue campeón, de lucha olímpica, después pasó a, al profesionalismo, donde la arena San Juan Particlán, se hace muy popular, en los años 70's, 80's. ¿Qué tiempo dura su padre, como luchador? Se retira a los 90's, por una lesión, en el estómago, que tuvo, y fallece en el 2009, dejando una gran huella en mí, y más que nada, ese ejemplo, por ser deportista siempre. Bueno, y como nos dijo, la, ahora sí que el gusto, por la lucha libre, supongo que, precisamente, viene de, de su padre. Sí, el contacto con las capas, con las mallas, con las máscaras, ir a, San Antonio de Tomatlan, de, dejaron escar, con un lado, por, por las máscaras, de lucha libre, que le confeccionaba, el señor Danón, por López, todo eso, se te va envolviendo, una magia, ¿no? Ahí, también le hacían al santo, al rey de Jalisco, al doctor Wagner, a mil máscaras, leía yo los postres, a la edad de 10 años, y eso me impactaba mucho, me dejó, creo que una huella, muy grande, dentro de mi vida, y el camino a seguir, para ser luchador profesional.